Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Estoy justamente, acabo de terminar de grabar el video que ustedes vieron ayer Pero es que lo voy a grabar ahorita porque es que ya literalmente llevo cuatro días queriendo grabar este video Y me pongo a grabar otra cosa porque es que se me olvida y como se me termine pasando La única, el único evento que ha tenido este juego en seis meses Ya me parecería un poquito como de jijijija, pero no el jijijija del jijijija, sino un jijijija, si sabes a lo que me refiero Y si no, pues también Pero bueno, como sea, vamos a jugar The Father of Slugmas El padre de la navidad, bueno, del Slugmas ¿Esto cómo se traduciría en español? Slugmas sería como babosa Ay, sí que tenía la traducción en el Slug y Tautuno, eh Era, 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 era ¡Navislug! ¡Navislug! ¡Cómo se me va a olvidar el Navislug, amigo! Buenísimo Así que yo creo que vamos a jugar con Con, con, con Mira, primero de todo voy a quitar a esta, a esta, a esta, esta y esa y la otra Vamos a jugar con Con, 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 con De hecho debería buscar un arsenal, ¿para qué me van a estar haciendo huellas? A ver, a ver, vamos a entrar a los comentarios y si veo, voy a buscar cinco arsenales Si ninguno de esos cinco cumple con los requisitos No voy a jugar con ningún arsenal Elemental Psíquica, pues va a ser que no Quedan cuatro Ay, me da una pereza, amigo, buscar comentarios Mira, mejor vamos a jugar con Lavalinks, ¿por qué con Lavalinks? Pues porque está Prieta También está Perdón Vendril, porque chance siento que vamos a estar un poquillo como de, híjole Y Doc, porque necesito, o es que tome edad totalmente de que pueda necesitar curaciones Es que lo estoy viendo venir Ok, jugamos todo ¿Cuántos? Ah, sí, lo jugamos todo, son muy poquitos, vale Ok, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué viene siendo contra? ¿Qué hace un cocodrilo en la cima de una colina congelada nevándose? Sí, no, no, no lo entiendo Bueno, eh, comandante croc, eh, ¿qué carajas chingadas madres are you haciendo aquí? Palabras más, palabras menos Pero se me dio en tier Ay, es que, es que literalmente me pongo a traducir acá bien, bien mamalón, eh Eh, that's for me to know and for you to find out Bueno, eso es, es como el típico Güey, estabas viendo de vuelta la serie de Grimm Yo lo he comentado, pero es que hubo una frase muy chistosa que me hizo gracia Que es cuando secuestran a Adaline Esto no da que ver, pero, eh Bueno, eso es algo que solo yo debo saber y tú descubrir Y me pongo a platicar de la serie de Grimm Es que me encanta, amigo Me la vi como por 2018, 2017 Y yo me la estoy volviendo a ver Y creo que definitivamente se está convirtiendo en mi serie favorita ever De siempre Y, madre mía, me acaba de revientar Que ni me acabo de enterar yo, eh O sea, literalmente me quitó 3000 de vida en un momento Y yo ni me dio enterado Ay, madre mía Es que, es que enredadera también revienta Que no me, yo me traje erizo No me acuerdo de haber escogido erizo, eh Pero bueno No me había dado cuenta, güey Los ojos se le salen al comandante Literalmente se pone como la rana, güey Le hacen así los ojos Le hacen, le hacen, le hacen No sé qué estoy haciendo con mi vida, por Dios Bueno, ja, te vencí Ahora dime tus planes Tú podrías haberme vencido Pero tú no puedes vencernos Pero puedes vencernos a todos, perdón Es que Como que me medio cuestan a veces las Preguntillas Pues no sé, ya veremos Ya dijo el sordo Ya veremos, dijo el sordo Ay, qué cosita Una lagartija Eh, esta down, eso no tengo idea Cómo se traduzca Sería como un cálmate No, eso sería como No sé, amigo No tengo idea cómo se traduzca eso Mi name, mi nombre es Smoke Y tú Eh, no Harás ¿Qué? No entendí Yo qué sé, amigo Tú échale ganas Y sabemos qué pedo No, no entendí algo Algo de No sé, amigo Un inglés muy avanzado Para mí Pero, chan, de cosas buenas No ha de decir Así que la tuya por si acaso No, es que mira Cuando uno no entiende Algo que alguien te dijo Pues amigo Lo más lógico En vez de decir En vez de preguntar Que te repita Pues la tuya por si acaso O sea Imagínate Que te acabe Que te acabe Que te acabe Si algo bien Fue todo Vas a preguntarle ¿Qué dijiste? No, amigo Pues la tuya La tuya por si acaso Sí Sí, muy chistoso ¿No? Cómo sea Eh, lanzamos esto Si lanza el pincho Ganamos O no ¡No seas mamón, güey! Se queda uno de vida No, o sea Güey Tantas veces Que yo intentaba Que Cuando intentaba Que el rival Se quedara uno de vida Como para Ahora lograrlo así Nada más porque Si sabes Por la cara Por la cara Ok Lanzamos Esto así A nivel 3 Y como es megamont Pues prácticamente Se convierte En una win Una win segura Ok Pues bueno Según enfrentamiento Bastante sencillito Bastante tranquilón Enfrentamiento Número 3 Frozen Dips A ver Krauj Sí Es que ya decía yo Es que dos diálogos Seguidos Eran Tres ya era mucho pedir Dos ya era un milagro Tres definitivamente Me estaba flipando Si yo le pedía Tres diálogos coherentes A este videojuego En vez de que empiecen Hacer sonidos raros Pero bueno mira Al menos logramos Tener dos diálogos Seguidos Que quieras Que no Eso ya es un logro Mayor Yo bien Hater del juego Sabes El otro día Que es Bueno ayer Que subí el video Sobre ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió Tan fácil? Bueno ayer que subí El video referente A A lo de la posibilidad Bueno Lo que se supone Que están actualizando El juego Quien sabe Yo lo dudo Ahí dicen Pero Entre lo que digan Y lo que hagan Es otra cosa ¿Cómo puede oler? No es que no sé Que es así La verdad Son como gusanos Son los gusanos de hielo ¿No? Si fuerzas Gusanos de hielo Sea Wars Sea Wars Ah no Alcantarillas ¿Cómo puedes? Es que no sé Que es tan Bueno Oler las alcantarillas Que sea Porque rock Ahí dice Porque sí Y vi que Vi que uno de De ustedes Me comentó Que Sobre un posible Slug Slug y Tau 3 Yo durante mucho tiempo Estuve bastante convencido De que un Slug y Tau 3 No No lo veía No, no, no lo veía No lo veía Pero Podría Ahora mismo Realmente Sí que Sí que veo Bastante factible Un posible Slug y Tau 3 A ver Me haría bastante Más ilusión Un Slug y Tau 3 Que Una actualización Pocha Con todo el debido Respeto Que se pueda llegar A merecer Slug y Tau Dos Pero es que Sus últimas actualizaciones Han sido Pochas ¿No? Pochísimas Y ni siquiera sé Que significa pocho Pero Bonito no suena ¿Cuál es tu meta Comandante? Croc Bueno No nos Pararás Los cocodrilos Están Abandonando Las colarillas Las alcantarillados ¿Dónde hay cocodrilos Amigo? Yo que sé Y entonces Tomaremos Todo Slug Terra Imposible Imposible Básicamente No voy a dejar Que eso suceda Y así me Y pues como digo Ay Dios mío Como que batería baja No digas cosas Papito No digas cosas Este Ahorita mismo La verdad me haría Bastante ilusión En Slug y Tau 3 Siempre que me preguntaron En el pasado Sobre un posible Slug y Tau 3 Yo Siempre estuve Bastante seguro De que no Ahora mismo Estoy casi seguro Que no Pero la verdad Me haría bastante ilusión Un sí ¿Sabes? Me haría Me haría bastante ilusión Un sí Imagínate Empezar un Slug y Tau 3 De 0 O sea Tienen el Slug y Tau 2 Meten una costilla Cada 6 meses Una nueva Slug Yo que sé Una skin nueva Pero Le echan muchas Muchas ganas Al Slug y Tau 3 Y lo empiezan de 0 Y ahora sí Tienen Ahora sí Hacen un modo Historia decente Este Cambian la dinámica Para que ahora En vez de cofres Lo consigas En 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 eventos Las Slugs Tipo que hagan event Güey Estaría muy padre Hacer eventos O sea Tipo como estas cavernas Pero que los terminas Y te dan un Slug No sé Únicamente Para cambiarle Un poquillo Es que quieras Que no El juego Ya tiene Ya tiene sus 6 añitos O sea Se dice pronto Se dice rápido Pero es que estamos jugando Un juego de 2016 Aguas Bueno Hay una infestación De cocodrilos No tengo idea ¿Por qué carajas Madres? O sea No Ya En serio Esto yo ya no lo estoy comprendiendo Se supone que el evento Es Un Una Navis Lujo El El poderosísimo Es Lujo Más ¿Qué carajas Madres? Tiene que ver un jodido Cocodrilo Con la navidad O sea Es que dijeras Bueno Es que se comen Los cocodrilos Pues En navidad Pero no Literalmente Nada que ver Un cocodrilo Con la navidad A mi me preguntas Oye ¿Qué ¿Qué se te relaciona a ti La navidad Con Piensa en navidad ¿Qué hay en navidad? Pues uno se Dice Pues bueno Hay adornos Hay renos Este Pavos Cabrón Es más O sea Un pavo Pero un cocodrilo Es como que Si no ¿Verdad? Como que Uy Nada que ver Bueno Crowd Crowd Si yo Yo lo sé Yo lo entiendo Amigo No es tu culpa Que te hayan puesto Tres diálogos Ok Mira Vamos a ganarnos Un poquito más rápido Porque siento Que estoy alargando Demasiadamente Mucho esto O bueno No demasiado Pero pues si Que lo estoy lanzando Un poquito más De lo que Pues debería Básicamente Venir Siendo Todo Esto Lanzamos Esto por aquí Y con una combinación De cuatro Para erizo Bueno Me dejo Golper por esta Y ahora si lanzamos Esto Y terminamos En enfrentamiento Prácticamente En nada Si los pinchos Golpeaban O no Enfrentamiento Penúltimo Enfrentamiento Número 8 Que es contra Comandante Croc Me imagino Ah no Pues contra el Porque hay tantos Cocodrilos Es La hora Cocodrilo Time O sea Literalmente Si me hubieran Dicho Bueno Hay una caverna De Cocodrilo Time Croc Time Pues dirá Bueno Lo he esperado Pero Pero que carajas Madres Tiene que ver Los Cocodrilos Con la Navidad En verdad Yo me pregunto Eso Yo en verdad Me estoy preguntando Y cuestionando Un poquito Acerca de eso Y yo la verdad Que no alcanzo A llegar A comprender Todo Eso Bueno Ya acabo De Es que es un problema No quieras Que no El hecho De que me esté Lanzando A su Se muere Es que se ha matado Solo Que suerte Que no se haya matado Solo Me llega a golpear Esa Fratula Rex Y yo estoy Muy convencido De que me hubiera Hecho GG O el Play Me acabo De dar cuenta Yo doy un detallito No se supone O sea Chance Yo estoy mal Pero no se supone Que Esto me deba Dar piedras Evolución Porque Yo estoy A gusto A gusto Ganando Pero piedras Evolución Como que Híjole No muchas No No muchas Y pronto Me imagino El último Ah no Bueno Pronto lo pusieron En la imagen Ay no Porque se veía guapo Hora de que Padre No Espero Estés preparado Para vivir En las alcantarillas Por el resto De tu vida Bueno Acompaña A mi Básicamente Un poquito Es que Muy resumido Pero básicamente Era eso Pues bueno Te vas a vivir Conmigo Entonces Si tu me mandas Para allá Pues te vamos No vamos A vivir Tuyo Junto Y nos vamos De party Hacemos Este no Eh Ni piedras Evolución Ni navidad Ni yo No entiendo Un carajo De esta caverna No en verdad No la entiendo ¿Por qué no me están dando Piedras de evolución? O sea Eso si que me chirrea Más que el hecho De que me estoy Enfrentando a cocodrilos En algo que Se supone Es navidad Eh Chico Eh Que I ever Going to be Estaría agradecido De oler Aire fresco Otra vez Wow Imagínate Pasarte Nueve niveles Nueve Poderos Hicimos niveles Para Dos Piedras Megamore Un chiste La caverna Un chiste Básicamente Pues nada Eso fue El Padre de la navidad Si Lo sé Yo estoy igual Lo más decepcionado Que tú Nos vemos la próxima